La presenta es de azulcito, agradecerles mucho y espero que puedan crear nuevas estrategias para poder ayudar a estas mujeres en donde se conmemora la eliminación de la violencia contra la mujer. En este momento se viene realizando una actividad. Gracias, coordinadora del área de salud mental de nuestro hospital Leóncio Prado, organizadores de este importante evento en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bien, y en estos momentos también vamos a dejar el uso de la palabra a nuestra directora encargada del hospital Leóncio Prado, la usted tranquila Curinambe Pérez. Cuarto de los aplausos también para ella. Buenos días con cada uno de ustedes. En primer lugar agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar todos reunidos aquí. Agradecer, como dijo ya la licenciada Vanessa, al equipo también de psicología por esta iniciativa y poder conmemorar el día de hoy un día muy importante. Para todas las mujeres es cierto, pero la violencia no debe darse en ninguno de los géneros que tenemos, ¿no? Entonces es importante poder conmemorar el día de hoy, agradecer a la institución educativa presente y bueno, a nombre también de la directora del hospital que nos encuentra el día de hoy, pero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, al representante de la red de salud y poder pasar un día, un momento muy especial, ¿no? conmemorando este día tan importante que es la eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Sí? Gracias. Gracias por la doctora Mariela Curinable, directora encargada de nuestro hospital. Y de los géneros de un estado está comprometido con la salud mental a través de su equipo, el área pertinente y está organizando este tipo de eventos, así como otros, en los que se promueve justamente y en esta oportunidad la violencia, ya lo han dicho, no tiene género y hay que evitarla en todo el grupo familiar. Y este día sirve para recordarnos que la mujer es tan valiosa como el hombre, no hay diferencia social, no hay diferencia cultural entre uno y el otro y nuestros estudiantes de la institución educativa Florencia de Mora justamente están siendo conscientes en esta oportunidad de este mensaje. Como lo dice en su pancarta, la violencia no solo se refleja con un golpe, también con una palabra, no solamente hay violencia física, verbal, también hay violencia económica, violencia doméstica, en la que todo este tipo de violencia tiene que ser definitivamente erradicado. Y esta población estudiantil, justamente varones y damas que están presentes el día de hoy, están siendo conscientes de ello y están participando activamente en nuestra actividad. Bien, en representación de la dirección ejecutiva de la Red de Salud Sánchez Carrió, representada por el doctor Andy Zagastegui Sánchez, se encuentra presente su representante, el jefe de la oficina técnica de la Red de Salud Sánchez Carrió, el obstetra Omar García Correa, para quien pedimos también fuertes los aplausos. Buenos días con todos ustedes, estoy en representación del director ejecutivo de la Red de Salud Sánchez Carrió, el doctor Andy Zagastegui, para estar presente en este magno evento relacionado a la previsión de la violencia. El título, el eslogan, el mensaje es, por una sociedad sin violencia contra las mujeres, alcemos la voz. Cuando nosotros hablamos de alzar la voz para luchar contra la violencia contra la mujer, no es generar más violencia, sino básicamente nos referimos a una serie de actitudes, acciones, que debemos de internalizar nosotros mismos desde donde nos encontramos. Ahorita, por ejemplo, hago una reflexión acá, en este evento de lanzamiento, una observación. En el cálculo grueso que yo hago, de cada 10 mujeres que ahorita están presentes, ¿cuántos hombres hay? Hay nada más. ¿Cuántos hombres hay? De cada 10 mujeres hay un hombre. No estoy contando a los alumnos que gratamente nos acompañan de la institución educativa Florencia y Mora, tengo entendido, al cual sí, obviamente, hay hombres y mujeres. ¿Quién es el principal violentador de una mujer? ¿Es la mujer? Es el hombre. Entonces, desde ya empecemos a reflexionar que las acciones y los mensajes son básicamente para que se internalice el tema de luchar contra la violencia en el mismo hombre, en el padre de familia, en el trabajador de cualquier institución, en el alumno que se está formando, en la cual estamos obviamente generando una conciencia que al futuro la va a desempeñar relacionado a la violencia contra la mujer. Entonces, empezamos en las acciones que nosotros desarrollamos. No podemos prevenir violencia contra la mujer solamente concientizando a las mujeres que se defiendan, concientizando a las mujeres que tienen que acudir a X institución cuando sean violentadas, cuando el varón no participa en este tipo de actividades. Entonces, yo quiero que eso se tenga bastante cuidado cuando promovemos la acción contra la violencia justamente es que nuestro público objetivo principalmente es a quien en la ocasión, en este caso a los hombres. Existen varios tipos de violencia. La violencia de una pareja hacia su pareja, sean casados o no sean casados o sean enamorados, y la violencia puede ser física, puede ser también psicológica, como lo dice el mensaje, con una palabra suficiente para que exista violencia. La violencia económica también es un tipo de violencia. En las instituciones educativas, perdón, en las instituciones públicas, privadas, también hay violencia, por ejemplo, del acoso sexual. Y por ahí es donde nosotros, sabiendo el ejercicio de los derechos y de los deberes, es que vamos a ir mejorando como sociedad. Todos los días, siempre en las noticias, en los diferentes medios de comunicación, hay noticias en las cuales se menciona actos en contra de la mujer, incluso feminicidios, muertes. Acá en Sánchez Carrión no es una provincia, porque es parte del territorio nacional ajena a toda esta problemática. Entonces, las acciones desde ya, para que no lleguen a existir situaciones tan graves como muertes por violencia hacia la mujer, van desde las actitudes que cada uno de nosotros desarrollemos a nivel de nuestra institución y a nivel de donde nosotros nos encontramos en el día a día. Eso hago yo para la reflexión, para que esto realmente tenga impacto en nuestra sociedad. Prevengamos la violencia, es importantísimo, pero también actuemos como el ejemplo de cada uno de nosotros, como familia y como parte de esta sociedad en la cual nos desarrollamos, en la cual obviamente debemos de aportar. Muchísimas gracias. Gracias. Y así van las palabras de la UGEL Sánchez Carrió, para quienes pedimos fuertes los aplausos, por favor. Habiendo culminado la parte protocolar de esta ceremonia, vamos a invitar también a nuestros, para la redundancia, a nuestros invitados, para que participen también, ilustrándonos con sus mensajes alusivos al día de la eliminación de la violencia contra la mujer. En primera instancia vamos a invitar al representante del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación. Bueno, muchas gracias, ante todo, ante la invitación, igual, gustoso de estar presente en esta actividad muy importante, como es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Un incierto ministerio es parte también muy importante en esta lucha, debido a que a través de nosotros se va a canalizar cualquier tipo de denuncia respecto a este tipo de hechos. Existen distintos tipos de violencia, como son la violencia física, la violencia psicológica, violencia sexual, así también como violencia patrimonial, que se encuentra regulada en nuestro Código Penal, así también existe una ley que es la 3364, ley para erradicar y sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Si bien es cierto, existen otras instituciones también que ayudan a concientizar este tipo de situación, pero a través de nosotros se va a canalizar, como ya se acaba de indicar, lo que vendría a ser la denuncia en concreto. Y así poder llevarse a cabo el proceso, otra alguien que infringe una norma, hasta llegar a poder sentenciarlo. En estos casos, el Ministerio Público está presto para cualquier tipo de denuncia y están las puertas abiertas para poder atenderlo. No seamos cómplices también al quedar callados. Si presenciamos algún hecho de cualquier tipo de violencia, denunciemos, no seamos cómplices de esto, porque al quedarnos callados estamos prácticamente siendo partícipes de este tipo de hechos y no poder comentar o denunciar. Y con dicho, muchas gracias por mi participación aquí, encantado con la invitación a los señores representantes de la Red de Salud, de la UGEL, Centro de Vigencia de la Mujer, estamos prestos para poder apoyar en todo lo que se puede. Muchas gracias. Muy bien, entonces hemos escuchado las palabras del representante. Muchísimas gracias, merecidos los aplausos justamente por este mensaje en relación a la eliminación de la violencia contra la mujer. En estos momentos, aprovechando también que están nuestros estudiantes acá, vamos a dar inicio al bailetón. Bailamos para nosotras, para lo que invitamos al señor Edu Gaitán, quien va a estar a cargo de la dirección de este bailetón. Fuertes los aplausos. Muy bien, entonces. Vamos a dejar a las palcaditas. En estos momentos va a haber participación de alumnos también. Hay alumnos de la institución educativa Florencia de Mara. Va a haber una participación en estos momentos.